El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se ha situado en el segundo trimestre en Andalucía en 1971, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, lo que supone un 25,1% más en comparación con el mismo periodo del pasado año, cuando se registraron 1.575. Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales en Andalucía suben un 25,1%, sobre viviendas nuevas han sido 859, cifra que representa una subida del 84,7% sobre el segundo trimestre de 2018, mientras que las realizadas sobre viviendas de segunda mano han sido 1.112, un aumento del 3,92%. Andalucía ha sido la tercera región que registró el mayor número de ejecuciones sobre viviendas por detrás de Cataluña, con 1.562, y Comunidad Valenciana, con 1.156. Nuestra región fue también la tercera en el número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el segundo trimestre del año, con 3.152, también por detrás de Cataluña y Comunidad Valenciana.